¡Bienvenidos Saiyans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Bueno, bueno, antes de nada deciros que el vídeo de ayer fue realmente genial, realmente especial Lo habéis apoyado muchísimo Y desde aquí quiero daros las gracias a toda la Saiyan Squad Hemos superado los 2000 likes Y si de verdad creéis que sois un Saiyan Pues bueno, unos Saiyans Namekianos Cualquier raza de Dragon Ball digna de este canal Podéis darle un buen like al vídeo Porque lo que traigo hoy va a ser lo que va a detonar toda la temporada de Dragon Ball El gran evento que se va a celebrar el fin de semana de Dragon Ball En el cual tendremos información de FighterZ, de Xenoverse 2 y de Project Z Así que si eres un Saiyan, tienes ganas de conocer novedades de Xenoverse 2, Xenoverse 3, FighterZ Y todos esos juegos, recomiendo que le des al botoncito de like Este que estáis viendo aquí, pues este mismo El botoncito de like para que se cumplan vuestros sueños y el mío Por supuesto, hoy vamos a hablar del gran evento de Dragon Ball Xenoverse 2 El gran evento de este fin de semana Y desde donde vais a poder ver las grandes noticias El gran evento donde estaremos emitiendo Ofreciendo cobertura, como hicimos con el último A través de Twitch Bienvenidos al canal, mi nombre es Marc Bienvenidos a mi nuevo setup Y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Bien Saiyans, antes de nada Vamos a cambiarnos lo que viene siendo el equipo ¿Vale? Vamos a cambiarnos el equipo Bueno, el equipo La peluca, ¿vale? Me apetece cambiarme la peluca Me apetece, ¿vale? No es que no quiera, sino me apetece ¿Vale? Me voy a poner el halo de ángel Que está bastante guachindango Está guachindango De ropa de goeta Solo me queda la del Super Saiyan Blue, obviamente Y vamos a ver que hay antes de que comience el vídeo En la tienda de medallas TP ¿Vale? Yo siempre miro la tienda de medallas TP En el modo multijugador Para ver si encontramos algo o no Bien Tengo varias cosas que comentaros Acerca del gran evento Que se va a celebrar en Dragon Ball Este fin de semana ¿Vale? Así que por ello nos vamos a ir al modo entrenamiento Porque me gustaría probar Si en el modo entrenamiento Podemos lanzar las habilidades Especiales Como salsa sangrienta Y caída jaspeada En el modo entrenamiento ¿Vale? Eso es una duda que tengo yo ¿Cómo he conseguido estas habilidades? Pues bueno Por las noches Podéis seguirme en el canal de Twitch Que eso es algo que os voy a comentar Y podéis ver Cómo consigo Estas Grandes habilidades Por así decirlo Bien Bienvenidos a un nuevo vídeo De Dragon Ball ¿Qué va a pasar Este fin de semana 26 y 27? Bien Este 26 y 27 Se celebra Lo que viene siendo Las finales De El torneo De Fighter Z ¿Vale? Me estoy ahogando Voy a beber un poquito Coca-Cola Un momentito Ahora No olvidéis Sponsor Darle al botoncito De like Bien Ostias Aparezco maldito Eso es nuevo LOL Con la caída jaspeada Es verdad Puedo utilizar Las habilidades Increíble Bien chicos Para comentaros en este vídeo Rápidamente ¿Vale? Y que no perdáis detalle Este fin de semana ¿Vale? Se celebran Las finales De los torneos De Dragon Del torneo De Dragon Fighter Z Nunca mejor dicho ¿Qué va a pasar ahí? Muy sencillo Muy fácil Se va a revelar Información Del Project Z El nuevo videojuego RPG De Dragon Ball Esperamos Con suerte Poder ver un trailer De este juego Poder ver algo Que nos apasione Y algo Que nos lleve De hype No tanto un trailer Yo espero un teaser Un teaser a lo mejor Son 30 segundos De vídeo Pero que vamos a disfrutar El teaser se hace Para que asociaciones Hagan Crowfunding Por así decirlo Y inviertan En la plataforma Quiero recordar Que Nanko Bandai Ha abierto Un estudio Seven Y Aún no se sabe Lo que va a desarrollar Posibles juegos De Dragon Ball En un futuro No se sabe Pero ha abierto Este estudio Y obviamente Pinta Muy Pero que muy Bien Bien Antes de nada Me gustaría Comunicaros Una cosa Más También se va a revelar El aspecto De Jiren Y se va a revelar El segundo El plantel De personajes Que vamos a poder ir viendo En la segunda temporada De Fighter Z Y aquí Viene Lo genial Lo que la gente De mi canal Está buscando Está esperando Esperamos Que en el evento También se hable De Dragon Ball Iba a decir Fighter Z De Dragon Ball Xenoverse 2 Y que con ello Consigamos Pues bueno Que nos digan De que va a ir El segundo Digamos La nueva etapa En Xenoverse 2 Repito Nueva etapa Con lo cual A lo mejor No hay Solamente una actualización Gratuita Sino que hay Algo más ¿Vale? Un DLC o algo Y se espera Que hablen Del Dragon Ball Xenoverse 3 De algo ¿Vale? De algo Se espera que hablen De algo Respecto a Dragon Ball Xenoverse Como puede ser el Xenoverse 3 O cualquier videojuego Que estamos esperando De Dragon Ball Sería realmente Brutal Sería realmente genial Que hablasen de eso Y a mi Me haría muchísima ilusión No he perdido la esperanza ¿Vale? Creo que puede salir Dragon Ball Xenoverse 3 Creo que un videojuego De Dragon Ball Xenoverse Puede salir Pero también Tengo miedo Porque Nanko Bandai A lo mejor apuesta Por una nueva IP En cuanto a Dragon Ball Ya lo hicieron Con Fighter Z Y les ha salido bien Y a lo mejor Es momento De Pues bueno Con la nueva serie De Dragon Ball Que ya se ha confirmado Que está en desarrollo Pues bueno Es momento a lo mejor De introducir la serie De Dragon Ball Z La serie de Dragon Ball Mediante DLC La de Dragon Ball Super No lo sé Pero la verdad es que He hecho de menos Un videojuego De Dragon Ball Que incluya No solamente La saga de Dragon Ball Z Sino la de Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball Super Y finalmente Pues bueno Pues Dragon Ball Z Y como DLC Pues Dragon Ball Super Broly a lo mejor O Pues bueno Las películas La nueva serie De Dragon Ball Que van a hacer No sé que nos va a deparar De Dragon Ball Z En un futuro Pero sí que se sabe Que va a haber más contenido El modo foto No va a quedar ahí Y algo que me llama la atención Del modo foto Son las barras de menú Están cambiadas Con lo cual Eso podría Podría Decirse Que a lo mejor Están No lo sé Hablando de un nuevo videojuego De Dragon Ball De algo No lo sé No tengo ni idea Pero me gustaría ver Un nuevo videojuego De Dragon Ball Eso ya lo sabéis Yo como fan de Dragon Ball Me gustaría ver Un nuevo videojuego De Dragon Ball Y finalmente Vamos a comentar Donde podéis seguir La cobertura Donde podéis seguir Este directo Este evento Donde os podéis enterar De las noticias En español De Dragon Ball Pues en Twitch Lo que tenéis que hacer Única y exclusivamente Es seguirme En el canal de Twitch Que tenéis en la descripción Así también Como en Twitter Porque en Twitter Cuando voy a emitir Lo digo Estáis preparados Para que yo emita En Twitch Con el título Cobertura Finales Del torneo De FighterZ Y ahí Enseñaremos El gran evento ¿Vale? Y iremos Comentando Todas las noticias A lo mejor Casteamos El evento Por primera vez Podríais ver a Mark Casteando el evento De FighterZ Y las mejores partes Porque no hubo mejor parte En el gran evento Resubirlas A YouTube ¿Vale? Solo tenéis que seguirme En Twitch Que por cierto Enhorabuena a toda la gente Que nos ve por las noches En Twitch Por las noches Estamos jugando En Twitch bastante Y la verdad Que tenemos una media De 70 espectadores O por ahí Y eso a la gente Le gusta Eso a la gente Le atrae Se me ha vuelto a salir Hoy del Dragon Ball No sé por qué Bien A lo que voy La gente Me está siguiendo En Twitch De verdad Ahí jugamos a otros Videojuegos Kingdom Hearts Resident Evil 2 Este viernes Y la verdad Que estoy recibiendo Apoyo Me queda nada Para el verificado Y la verdad Es que muchísimas Gracias por el apoyo Que me estáis dando En el canal de Twitch Todas las noches Podéis pasaros un ratito A vernos en directo Me ahogo Estaremos ahí en directo Voy a ver un poco Porque tengo la encía fatal Y me ahogo Bien Prosigo Estaremos en directo En el canal de Twitch Con lo cual Nos podréis Seguir Todas las noches Ver Pero sobre todo El 26 y el 27 Quiero que estéis atentos Al canal Porque ahí Realizaremos la cobertura Ahí Realizaremos todo el streaming De Dragon Ball Pues bueno Pues Sinoverse 2 Es un placer estar con todos ustedes Es un placer Compartir Día tras día Estas aventuras En Dragon Ball Sinoverse 2 Y exclusivamente Este vídeo Es para anunciaros El gran evento Ahora sí que sí Gran evento Este fin de semana Donde vamos a ver Información Del nuevo juego De Dragon Ball De Dragon Ball Fighter Z Y de Sinoverse 2 Espero que pronto Llegue el modo foto Y espero que llegue Acompañado de muchas sorpresas Porque creo que se lo merece Y Habrá una nueva etapa En el canal Si arreglan el competitivo Porque jugaremos Online Muchísimas gracias Saiyans Por verme una vez más Ya sabéis Deja tu like Si eres un Saiyan de verdad Un Namekusein O un Freezer Apoya el canal Activa la campanita Suscríbete Y no olvides Seguirme en el canal de Twitch Para el nuevo evento Muchas gracias De corazón Por estar aquí Un día más Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao chao Sillys thoughts Can get in my way I can't get No satisfaction It's back It's back